En Movimiento Ciudadano nos pusimos a trabajar en la construcción de una alternativa para quienes no se resignan a que México continúe atrapado en el pasado, al que se aferran quienes ya gobernaron y al pasado que encarnan quienes hoy gobiernan. Una tercera alternativa para que las personas no estén limitadas a elegir entre lo malo y lo menos peor. Una tercera alternativa que ponga por delante a las personas, sus intereses, sus necesidades, sus carencias y sus aspiraciones. Una tercera alternativa motivada por causas, ideas y soluciones que nos permitan comenzar una evolución y avanzar hacia un mejor futuro.